Bueno, salí bastante hambriado de clases, estoy manejando lo que es la Gurbia al Filo Entonces me contaron de un sitio que vende 20 alitas por 2 dólares Como la cuestión es de hambre pero también de salvar dinero, entonces para allá es que es Me voy a montar en el siempre confiable tram, que por acá es gratis, entonces acuérdense, salvar dinero Lo que es uno no saber, monté en el tram que no era Pero pues bueno, yo a eso no le llamo perderse, yo a eso le llamo pasear Nothing to do, nada que hacer Está muy lindo el sitio, es con temática mexicana Que alguien de UGA viendo me hace acordar muchísimo aztecas Bueno la promoción es todos los miércoles y la idea es que usted no puede pedir nomás la promoción Denme 20 alitas, 2 dólares, no, usted pues tiene que pedir una bebida Pero ya ahí usted mira si pide una barata, una cara, un cóctel, una gaseosa Entonces viene, se escanea el código y se mira en el menú Yo cuando usted escoge lo de las 20 alitas, de una le va a salir para pedir la bebida Y mi hermano es el delegado, el que está haciendo las gestiones Y como les dije, culo de hambre 2000 años más tarde Llegaron, a ver yo las contaría a ver si son 20 Pero pues si parece, se ve bastantico, se ve bastantico Mi hermano y yo pedimos una para los dos Y pues si quedamos con hambre pedimos la otra Que rica Ya le dimos muerte a la primera tanda Ya vamos a pedir la segunda para que venga en camino Porque o sea obviamente las alas son bastante chiquitas Pero son, están muy ricas Las pedimos de barbecue con algo de picante Y ya están Segunda ronda Esta vez la pedimos de búfalo, salsa búfalo Así como, así como en un show más Si no han visto un show más pues no están en la moda Pero les juro que nomás con el olor Ya sentí que esto nos va a picar hasta el culo Listo, toco llevar para la casa porque ya estábamos Vean Pero en general re sabroso Y también tienen otras promociones en otros días diferentes Entonces yo creo que podemos hacer otro video Probando otras de las diferentes promociones que van sacando A ver que tal son Obviamente si este video tiene muchísimo apoyo Y ahora si, a trabajar porque la próxima comida no se compra sola